El juego de pelota encendida es un deporte ancestral muy michoacano jugado por los purépechas, el cual ha trascendido fronteras. Con la modalidad de trapo se le llama guarucoachanacua y lo que vamos a dar en las yacatas con la modalidad de pelota encendida se le llama pasarutacoachanacua, que es un juego milenario que tenemos aquí en Michoacán de los purépechas. Se dice que para los purépechas simbolizaba el nacimiento del sol creando un equilibrio entre el cosmo y la tierra de los dioses. Gracias a los vestigios encontrados en las zonas arqueológicas fue posible conocer cómo se desarrollaba este juego y cuáles eran sus lineamientos. Algunos de los vestigios encontrados aquí en Michoacán se encontraron en el Cerro de Lopeño, en Jacona, Michoacán. Se encontraron figurillas de personas jugando con bastón y pues mediante estudios del carbono 14 descubrieron que estas figurillas tenían más de 3.500 años. Dos equipos rivales de cinco jugadores tienen un mismo objetivo, llevar la pelota ardiente al otro lado para anotar la mayor cantidad de puntos posibles, coronándose ganadores. Sí, cada anotación es un haxiraku, siempre se juega por la derecha, no puedes jugar por la izquierda, no puedes batear, no puedes girar, siempre vas de frente, el bastón no le levantas más arriba de la cintura, si hay algún compañero o algún contrario cerca, son como las reglas básicas. Francisco conoció el deporte en la preparatoria, desde entonces no ha dejado de practicarlo cosechando grandes satisfacciones. Ya tan solo no se juega en Michoacán, gracias a este tipo de exhibiciones que damos ya se juegan 22 estados de la república y pues ya tenemos una comunidad muy grande. Siempre está la invitación abierta para quienes se quieran sumar al equipo. Con imágenes de Cabir Eduardo para Meganoticias, Marbel y Garneca.